Significados Bíblicos presenta Oraciones Escogidas para Afianzar tu Fe Estaremos hablando hoy sobre Oración a la Santa Muerte de Agradecimiento Eterno Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video en ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil ¡Que Dios te bendiga! Querida Santísima Muerte, mi niña blanca y adorada, estoy hablándote a ti para agradecerte desde lo más profundo de mi corazón por todas las peticiones y favores que me has cumplido quiero mostrarte mi aprecio y respeto verdadero porque has vuelto a mí toda la esperanza y agradezco por tu piedad, compasión, entre todos me has escogido para hacerme merecedor de tus milagros y otorgarme tus bendiciones gracias porque tu bondad infinita hacia mí es grande y he podido ver tus obras cúbreme cada día con tu santo manto haz que crezca mi fe en ti agradezco desde lo más profundo de mi corazón porque a mí viene tu socorro si yo tuviera tu apoyo si no tuviera tu apoyo no sería nada te pido nunca te despegues de mí ni me abandones eres ese ángel que me guía por el mejor camino muéstrame a mis enemigos líbrame de todo mal líbrame también de aquel que quiere hacerme daño gracias por tu misericordia y amor verdadero para los que te seguimos creemos en ti haces de lo imposible cosas posibles tu poder es sobrenatural sobrepasa todo entendimiento y nos proteges a donde quiera que vayamos con toda mi fe puesta en ti desde el fondo de mi alma escucha esta oración de agradecimiento eterno como ofrenda que es lo único que tengo para darte agradezco también por permitirme acercarme a ti hacer caso a mis súplicas no me desampares y sé tú mi guía que tus blancas energías me acompañen hoy, mañana y todos los días te prometo llevar tu nombre siempre conmigo con devoción bendita seas madrecita mía bendito tu nombre entre la oscuridad gracias te doy mi niña blanca por escuchar mis oraciones te pido protección y que nunca me abandones amén si el video te sirvió de ayuda me gustaría lo dejar saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico punto com gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video